Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Es realmente un privilegio adorar a Dios. Él merece nuestra adoración. Nosotros dependemos de Él. Él es nuestro Creador, nosotros sus criaturas. Salmo 84, 3. Aún el gorrión haya casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus puyuelos, cerca de tus altares, o Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. El 19 de marzo es el día en que las golondrinas regresan a San Juan Campistrano, en el sur de California. Durante los últimos 250 años, son muy pocas las excepciones, que no han hecho eso, han llegado a la antigua misión franciscana en esa fecha exacta, y han partido para su hogar invernal el 23 de octubre. En 1939, esas golondrinas, por primera vez, modificaron su itinerario. Salieron dos meses antes que de costumbre, y muchos naturalistas se preguntaban si regresarían o no al año siguiente. Pero un día antes de la fecha, cuando debían llegar, en 1940, un grupo de adelantadas llegó volando, y al día siguiente el resto de las aves irrumpió en la misión. ¿Sabes? El Salmo 84, del cual hemos extraído nuestro versículo de hoy, fue escrito por David, probablemente cuando se hallaba en el exilio, pues había huido por temor al rey Saúl. Sus palabras expresan su anhelo de asistir a los cultos de la casa de Dios con sus hermanos israelitas. Y estas nostálgicas palabras del salmista, así se dice que, constituyen una de las expresiones más acabadas de belleza de la literatura universal. Pareciera que el hombre tiene una necesidad básica de adorar. Necesita periodos regulares durante los cuales puede apartarse de la rutina de la vida para comulgar con su hacedor y con sus hermanos en la fe. Pero al mismo tiempo, el hombre tiene la tendencia a descuidar esos periodos de adoración y especialmente cuando le va muy bien y a veces precisamente cuando le va muy mal. Por esa razón, el autor de la epístola a los hebreos nos amonesta contra dejar nuestras congregaciones como algunos tienen por costumbre, sino dice, exhortándoos tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Algunos creen que el día al cual Pablo se refiere era el de la próxima destrucción de Jerusalén predicha en Mateo 24, de Marcos 13 y Lucas 21. Sin embargo, lo más probable es que estuviera pensando en el día de la segunda venida de Cristo. La inspiración nos anuncia que a medida que se aproxima ese día resultará más y más difícil para el pueblo de Dios reunirse con el fin de adorar durante el sábado. No obstante, esas dificultades no son excusa para la infidelidad o la falta de puntualidad al asistir a la iglesia ahora. Yo sé que todo este asunto del virus y todo este asunto de quedarnos en casa ha afectado muchísimo, pero aún así podemos seguir adorando al Señor en comunión a través de los medios de comunicación. Adorar en sábado con el pueblo de Dios es un precioso privilegio y es siempre una mejor manera de vivir. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!